Luego de que se dio a conocer que Pablo Lyle enfrenta una nueva demanda por parte de la familia del fallecido Juan Ricardo Hernández, es Violeta Isfel quien se ofrece a apoyarlo. Violeta Isfel, amiga de Pablo Lyle, compartió si ya tuvo oportunidad de hablar con la familia del actor, ahora que Pablo recibió una condena de cinco años en prisión en Miami por homicidio involuntario. Ya la verdad es que le escribí a su hermana, pero le inscribí por Instagram y yo no sé si hay un montón de mensajes ahí. Porque pues me imagino que ha de haber recibido montonales de mensajes. No he podido contactar a su familia, yo no tengo el WhatsApp ni de su esposa, ni de su hermana, ni nada, entonces no he podido como contactarlos más directamente, pero están en mis oraciones todos los días. O sea, tanto sus hijos como su esposa, su familia, el mismo Pablo, que debe estar, espero que esté pasándola dentro de todo, lo más tranquilo posible. A pesar de ser una experiencia de vida nada afortunada, podría aprovechar la situación. Y ojalá le sirva como para aprender un montón de cosas. Sé que pueden aprender un mundo de cosas allá adentro, disciplinas, oficios, o pueden leer un montón. Entonces, yo considero que Pablo es justamente una persona que aprovecha absolutamente todo y creo que esta no será la excepción. Opinó sobre la demanda civil que aún enfrenta LAE. Le exigen indemnización millonaria para la familia del señor Juan Ricardo Hernández. No estaba enterada, la verdad. Yo no tengo, a lo mejor, los grandes recursos, pero claro que me gustaría poder apoyar, aunque sea con un pequeño granito de arena. Creo que de pequeños granitos podemos apoyarlos. Qué difícil la circunstancia. Pues yo espero que en algún momento pueda contestarme o no sé si están poniendo el número de cuenta o algo. Voy a meterme a investigar y lo que yo pueda apoyar, aunque sea poquito, porque me queda claro que en comparación de lo que necesitan, lo que yo pueda aportar a lo mejor no es tanto, pero lo haré con todo mi corazón y reitero, están en mis oraciones siempre. Espero que la vida me dé el tiempo para poder contactarlo cuando salga de ahí. Bueno, la solidaridad es de amigos. Los amigos se conocen en los momentos de desgracia, porque en los momentos de felicidad todos somos amigos. Claro, y Violeta siempre ha estado ahí desde el día uno. Esta parte de la donación o apoyo la familia lo ha compartido en las redes desde hace tiempo, de que están recabando dinero porque son muchos los gastos. Para sostener lo que ellos llamaban un amparo, pero ahora se viene una nueva prueba para la familia y es válido por parte de la familia de la víctima el pedir o exigir un juicio ya distinto, una demanda para indemnización, o sea, pesitos, dolaritos.